Saluden chicos a sus amigos en Facebook Esta la chica de NP Saluda a tus fans Saluda a tus fans Agua amarga Ok, yo creo que están llegando ya al punto En la loma Cuando suban la loma Ya están llegando al final de la loma Pero hay como 3 o 4 palos en antes Ahí a la mano izquierda Hay unos alambres de púa Tienen que cruzar a la mano izquierda el alambre de púa Por que no vamos rodando Me avisan cuando ven Hay un alambre de púa a la mano izquierda Ya se descende Ya no hay camino Saludos Kevin Saludos a los fans Saludos a los fans Respect Vamos Mariana Y el Cerro Ancún El Cerro Patacón Saludos a los fans Saludos Un árbol Panamá narra, 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 narra. Esto se siente bien. Me gusta. A like, le doy like. El cerro Pantón. Encontramos un árbol llamado árbol. Venga. Aquí lo tenemos a la mano izquierda. Aquí tenemos a Optimus Prime. Aquí estoy representando El yayape. Mami. Mami. Saludamos y saludamos. Salude. Salude. Tengo una subordinada aquí. Mami. Mira por donde estoy caminando. Vamos a cortar este rejuzco. Acá encima. Parting. Saludos a la gente. Chévere papá. A la baby ahí que... Mami mira ve. Ahí ve. Mira ahí atrás ve. Saluda ahí abajo ve. Saluda. Saluda. Dile yeeeey. Bueno. Esto sería todo. Reportar en este momento. Noto.